A los 60 años el ser humano promedio entra en una etapa de descanso, si hablamos de lo laboral es la etapa en la que se supone debería de empezar nuestro reposo, ha sido suficiente, es la hora del retiro, es la hora de descansar, pero hay excepciones absolutas, en 1978 Will Eisner tenía 61 años, ya había entregado al colectivo popular obras tan prolijas que lo alzaron como leyenda del cómic, durante todos sus años productivos Eisner y su más importante creación The Spirit exploraron infinidad de métodos gráficos y narrativos que ayudarían a toda una generación de creadores a definir estilos, crear corrientes narrativas y ayudaría a forjar el legado del cómic como medio literario, Will Eisner a sus 61 años ya algo alejado del medio publicaría la que quizás sea su obra suprema, Contrato con Dios es un cómic que sacudió el medio, Will Eisner en pleno retiro entregó un cómic que redefinió la narrativa gráfica, expandió las formas de contar historias y sobre todo innovó en las formas de transmitir las sensaciones al lector a través de la narrativa gráfica, sin ser un dibujo realista ni tampoco espectacular pero sí muy particular y con un estilo imposible de igualar cercano a la caricatura Eisner nos cuenta una serie de historias inverosímiles que suceden en la ya tan famosa avenida Drupsy de la ciudad de Nueva York que van desde la comedia hasta la tragedia, desde lo real hasta lo surrealista, transitan la casualidad de los eventos, la decadencia de la mente humana, la complejidad en las decisiones de sus personajes, todo ambientado en secuencias donde el dibujo y la puesta en escena se siente más bien teatral lo cual le resta un poco de acción a la historia pero que la nutre de matices y detalles que ayudan a la experiencia del lector y aportan un sentido único a la narrativa, se escribe tan sencillo pero Will Eisner revolucionó en las formas y en el fondo cómo se cuenta una historia a través de las imágenes, fue una convergencia muy romántica, el retiro de Will Eisner y el inicio de la novela gráfica, Eisner plasmó muchos de sus demonios en esta historia, el judío que se llena de dudas sobre su fe y todo lo que creía, sobre su credo, todo se desmorona poco a poco al no encontrar respuestas sobre la muerte de su hija, este acontecimiento hace que se cuestione sobre su papel como padre, sobre su entorno, las cosas alrededor de su muerte y la búsqueda de la lógica en un evento fortuito ocasionado por la casualidad, suceso trágico que Eisner vivió en la vida real pero que transporta la ficción de manera metafórica y magistral, contrato con dios es una obra que hará replantearte el cómic como medio de entretenimiento, te hará cuestionarte sobre la trascendencia de un medio al que hoy en día muchos siguen considerándolo sólo para niños y sobre todo abrirá tus horizontes sobre la novela gráfica y el cómic de autor, léelo alguna vez en tu vida, no tiene desperdicio, es una obra que puede potenciar la apreciación que le tienes a los cómics, que de por sí ya es algo que amas, lo sé porque ya llegaste hasta aquí en este vídeo, te lo recomiendo mucho de verdad, yo soy Jaurieta y si el vídeo te gustó y quieres apoyarnos por favor dale like al vídeo, suscríbete y compártelo, es totalmente gratis, déjanos aquí abajo todos tus comentarios y recomendaciones y nos vemos en un siguiente vídeo, chao. Realmente eres el rey de reyes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!